¡Venga, Roselito! ¡Venga, Roselito! Una vez que no es la fama ni el dinero Pero cada lado significa el mundo entero Si es sincero, seguiré tocando si me muero No importa si vivo de esto o de ser camarero Hay un fuego dentro que nos guía desde niños La llama se quema si detrás no hay un latido Hay un fuego dentro y será vuestro peor enemigo Arderán vuestros continentes sin contenidos Canto para los que se han quedado sin motivos Siempre he sido más de perdedores y perdidos no vencidos No podrán secar en mar No van a poder parar la fuerza del destino Deja que me cuelen tus oídos Hay canciones que pueden curar a los heridos No quiero mentir y ya he mentido Si digo que no he cambiado y sigo siendo el mismo Los nuevos demonios son los vasos y los besos Sonreír al otro lado del abrazo y del espejo Es un reflejo No sé dónde va a llegar No sé si seré capaz de no decepcionar Siempre hay una luz No sé si seré capaz de no decepcionar Es igual que no Suena la sirena si no es de la policía En este cementerio por día hay alegría desbordada Pero al viejo que está ahí, intento comprender cómo será cuando me llame viejo a mí. Hay un fuego dentro que nos guía desde niños, hay un fuego y será vuestro peor enemigo. No sé dónde va a llegar, no sé si será capaz de no decepcionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!